o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar el error que nos aparece como audio chic general error en apics legends ok este error es un poco fastidioso pero muy fácil de solucionar y para ello yo les traigo tres posibles soluciones las cuales te pueden ayudar a corregir este error bueno la primera posible solución es que vayamos a el icono origin entonces le vamos a dar doble clic vamos a ejecutarlo entonces éste nos va a aparecer de esta manera como estamos viendo y acá vamos a seleccionar mi biblioteca de juegos acá aparece como my game library pero es mi biblioteca de juego lo que pasa que yo lo tengo en inglés entonces acá te va a aparecer es él como estás viendo en este momento el logo de apple legend entonces le vas a dar clic derecho y vas a seleccionar la opción update ok update selecciona dicha opción y esperas que llegue al 100% y actualice el juego ya que muchas veces es que este error aparece porque no es actualizado correctamente el juego si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues te invito a entrar nuevamente a my a my game library o biblioteca de juegos dependiendo la el idioma que tengas en tu origen entonces le va a dar clic derecho a apocs legend y vas a seleccionar la opción reparar entonces también debe esperar que llegue al 100% y repare todos los archivos extraños que éste encuentre el juego en ese momento lo más seguro que con una de esas dos opciones te va a servir si en dado caso no te llega a solucionar este modo de esta manera vamos a inicio en el buscador de windows vamos a escribir la palabra cmd luego le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador y vas a escribir lo siguiente s fc es cada barra espaciadora slash o diagonal es canal le vas a dar en enter también tienes que esperar que llega al 100% cuando llega al 100% vas a salir de aquí y vas a reiniciar la computadora ahora